Y quiero decir una cosa, todo ha cambiado en esta tierra. Nosotros desde Madrid lo vemos absolutamente, Andalucía se está transformando. En los líderes, en los rankings de empleo, nunca, nunca había estado tan bien como ha estado ahora, en educación. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. El señor Sánchez tiene un problema y Vox también. Y es que el gobierno que ha tenido Andalucía ha funcionado. Como el gobierno que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid está funcionando. Son gobiernos en coalición que son infinitamente mejores, más fiables, más maduros, más seguros que lo que tiene el gobierno del señor Sánchez gobernando España. Así que Andalucía tiene su peso propio, Andalucía tiene su propio futuro y está caminando hacia él. Andalucía no es una pieza en el tablero nacional, Andalucía importa por sí misma, no es un camino hacia la Moncloa. Y eso, quienes quieren Andalucía, como mi compañero Juan, no tiene muy claro. Que Andalucía no es un peón en el camino de nadie hacia Moncloa. Así que, algo que pienso yo y que le llevo escuchando a mi madre toda la vida y a las abuelas es, lo que cambia, lo que funciona, no lo cambies. Así que vamos a trabajar hasta el último de nuestros momentos para conseguir que este cambio, que ha beneficiado Andalucía, que ha sido tan beneficioso, que ha conseguido transformar esta tierra, que es absolutamente maravillosa, que ha conseguido erradicar las prácticas corruptas del pasado, para que este cambio vuelva a tener su espacio en San Telmo y puedan seguir transformando en Andalucía. Es fantástico.